I know I can't see you Ahora hay ese círculo, ese círculo que ruede, que ruede a ella Rodamos, rodamos A ti vuelo en el curso de hoy, la guapa que mostro en vosotros de mí ¡Woo! All the rocks in my world, every cloud that's made you call fantasy Now the pressure in your life, you can't finish in the sky, said to be here Don't you step in my head, you should really understand, you can't see ¡Woo! 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 Uya, wow oh 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 oh-oh-oh baby Hey, and it's dancing here Looking for you Vamos a sonar otro portugués para que luego te van a hacer un salto. Bueno, preparada, preparada, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¿Puedo pasar? ¡Navia! ¡Que nos vamos! La próxima reunión comiada Bueno chicos, nos ponemos Ponte que se ve en el cercle, mamá y chino por favor Obvio, me arregle, me arregle aquí Por ahora, mamá, mamá Arregle, arregle Y me ha hecho mal con la mamá ¡Bien! ¡Viva el australio! Bueno chicos, la victoria que ha seguido una técnica en Aquí está la lluvia De la carta de la sal Es de mirar A su criterio, sobre el seu potel Ha passat muy bien Os vene a ver el novio os vene a ver el novio Venga, feras así Colóñame Tots así Acopaneu-me, ahora una novio Veniu Veniu, correu Es que va tan duro, pero el novio tiene ahí a dalt, eh, venga, preparats, novio preparat, a la de tres, una, dos y arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!